Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas las culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libres son. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más don de nación, yo me libero. Caes las murallas, caes las tabelas, Dios tendrán yo, y venzor. Soy libre, Dios te hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy el trago más, en Cristo soy libre, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no soy el trago más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. Se rompen cadenas, no hay más don de nación. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Dios Todopoderoso Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas las culpas y maldades fueron Borradas en la cruz ¡Libre soy! Perdonado soy Solo por tu amor No hay más ordenación Y yo me libero Caes las murallas Caes las tabelas Dios dentro y yo ¡Libre soy! ¡Libre! Dios te hizo libre Él venció la muerte Por mí ¡Libre soy! Se rompe cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más donde